Por eso, por eso, por eso, por eso No sé si es mi cuerpo capaz El reto de la estufa a la bella Por eso, por eso, por eso Porque una chica por amor es capaz De levantar la estrella de volar Quiero robarle un beso al sol De luchar con la luz de arriba en la voz Por una gran cara de su amor Tienes un imágenes, una chica es capaz Con tu seren amor, lo que es de la humanidad Entonces juegas y todo, que vale un amor de verdad Cuando aceptas que yo soy para ti Cuando aceptas que yo tengo fe Cuando tienes regalos a lo que pasa dentro Y de su espía no eres de amor Entonces juegas y todo, que una chica por amor es capaz Tienes que bajar y estirar y volar Al cielo puedo darle un beso al sol De luchar con la luz de arriba en la voz Por defender su amor Por defender su amor De eso y más, una chica es capaz Cuando se enamora, que es de la planta Entonces verás lo que vale un amor de verdad ¡Adiós! 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 Es una chica capaz, cuando se enamora hasta la hermandad En sus venas, lo que vale un amor de verdad En sus venas, lo que vale un amor de verdad En sus venas, lo que me chica por amor es la paz Gracias por ver el video